Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia productiva. Así que, no te despegues de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram y sobre todo en YouTube. Hoy estamos conversando con el director de NOVOS, que es un centro de innovación y emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Tenemos con nosotros al doctor José Roberto Bello, que es su director. Bienvenido a Gerencia para Todos. Muchas gracias. Queremos conocer cuál es la misión de NOVOS y cómo puede ayudar NOVOS a través de la innovación y el emprendimiento, al desarrollo económico en nuestro país. NOVOS es una estructura de la Universidad Metropolitana que tiene como misión apoyar a los emprendedores con una idea de emprendimiento en la concreción de su idea en una empresa constituida. Esa es la misión. Excelente. Las personas que quieren hacer contacto con ustedes, ¿qué deben hacer? Tenemos una página web que se le entra por la página de la Universidad Metropolitana por la entrada de NOVOS Emprendimiento. Y tenemos las redes. Excelente. ¿Cuál ha sido la experiencia de las personas que han participado con ustedes a lo largo de las actividades de NOVOS? Nosotros arrancamos NOVOS en agosto del 2014 y hemos recibido unos 170 aspirantes. Nosotros tenemos un proceso de selección. Las personas que tengan alguna iniciativa emprendedora se presentan a un taller gratuito. El próximo taller es los días 1, 2 y 4 de febrero. Es un taller gratuito en el cual las personas que tengan una idea valida, que efectivamente tienen una idea emprendedora y la expresan en lo que nosotros denominamos una propuesta de iniciativa emprendedora que tiene tres componentes básicos. Que nos diga cuál es la necesidad que su idea intenta satisfacer o el problema que quiera resolver. Cuál es el público objetivo, cuál es el mercado y cuál es el producto o servicio que su propuesta presenta para resolver el problema y etcétera. Que nos presenten esas tres cosas. Bueno, interesantísimo. Esta iniciativa de NOVOS y de la Universidad Metropolitana. Vamos a tener en nuestros programas y micros al doctor José Roberto Bello que es su director, además con una experiencia académica y profesional de mucha valía. Así que, hagan contacto con NOVOS de la Universidad Metropolitana. Esto es Gerencia para Todos.